Segundo bloque de TV Crecer y estamos con la doctora Carolina Bitzman que volvió porque fueron tantas las preguntas sobre sueño que la volvimos a invitar además me generó unas fibras muy emocionales habernos conocido hace tantos años allá en el Centro 5 de Salud. ¿Cómo andas Carolina? Hola, ¿cómo estás Diego? Todo bien. Bueno, gracias por volver. No, gracias por invitar, sobre todo para hablar de este tema tan importante. Bueno, acordémonos que es pediatra neumonóloga, especialista en medicina del sueño del hospital británico donde la jefa, una pediatra media rubia, me mandó saludos y yo se los retribuyo. Así que bueno, mandale a la doctora Fernie un saludo. Bueno, hoy un poco, hace poco hablábamos de los patrones normales del sueño. Es que un chico tenía que dormir, que no tenía que tener deuda de sueño, que el adolescente no tiene que dormir la siesta. Ahora, contame un poco cuándo un sueño no es... ¿Porque el sueño tiene que ser reparador? Pregunto. El sueño tiene que ser reparador. Ahora, eso me tiró. Fíjate, Diego, que muchas veces los chicos van a tu consulta como pediatra y las madres te comentan que el nene se queja en el colegio, que el nene no presta atención, que no le va bien en clase, que es muy hiperactivo, que se queda dormido a veces en clase. Las madres mismas te dicen muchas veces que los chicos llegan a la noche a la casa y están irritables, que están molestos, que están cansados. Y uno empieza a buscar soluciones o tratar de encontrar qué es lo que pasa a los problemas del día con cosas de día. Sin embargo, si nosotros empezamos a interrogar un poco a las madres sobre qué es lo que pasa en la noche con el sueño de estos chicos, por ahí vamos a encontrar bastantes respuestas. Entonces, no siempre el sueño es reparador. ¿Y cuándo el sueño no es reparador? Por ejemplo, los chicos que roncan. Cuando los chicos roncan y dejan de respirar, eso se llama apneas del sueño o apneas obstructivas del sueño. Ya te dijo la madre, ¿cómo que mi hijo deja de respirar, doctora? Dejan de respirar o hacen lo que se llama un parate en la respiración. Está respirando, deja de respirar y la mamá nota que corta el ronquido y que hace un esfuerzo para volver a respirar. Y que después el anito se cambia de posición y muchas veces medio se despierte y después sigue durmiendo. Si esto pasa de vez en cuando, por ahí no pasa nada, pero si esto es muy continuo en la noche, lo despierta muchas veces al nene y esto genera que el nene no tenga un buen descanso, entre otras cosas, por supuesto. Y acá ya la madre te prestó atención porque dijo que no respiraba y se asustó. ¿Qué tiene que mirar entonces, como primer medida, una mamá cuando duerme su hijo? Primero si ronca o no ronca. Y esto no es tan fácil de hacer, Diego. ¿Por qué? Porque los chicos, depende de la edad que tienen, dejan de dormir con los padres. Porque el colecho sabemos que no es recomendable, que los pediatras no recomendamos el colecho. Entonces los chicos empiezan a dormir en su cuarto y los padres nos vamos a dormir y como estamos agotados de todo el día, no prestamos mucha atención. Entonces una de las cosas que tienen que empezar a prestar atención es saber si el nene ronca o no ronca. Y si ronca, si esto se asocia a estas pausas que hacen los chicos en el ronquido, estas famosas arrugas. ¿Qué otras cosas tienen que mirar? Esto lo pueden grabar con los famosos celulares. Esto se puede grabar, eso es ideal si lo graban porque entonces llegan a la consulta con una cosa que uno puede visualizar y cuantificar mucho mejor. Otras cosas que le pasa a los chicos que duermen mal, que roncan y hacen pausas respiratorias, muchos empiezan a hacerse pipí en la cama. Esos chicos que ya habían dejado y que estábamos muy orgullosos como padres, que habían dejado sus pañales a los tres años, dos años y medio, tres años, por ahí vuelven otra vez a hacerse pipí en la cama. Entonces el chico que moja en la cama, que ronca y que hace pausas, hay que estudiarlo. Bien, ¿y qué hay que hacerle? Eso se estudia, se puede estudiar, depende de la edad del chico, se puede estudiar con un estudio que se llama polisomnografía y en algunos casos, cuando son más grandes, se puede hacer también la que se llama poligrafía. Es un estudio que se mide cómo respira el nene, se le pone una cánula en la nariz, se le pone un sensor en el dedo que mide la cantidad de oxígeno que tiene en la sangre y se le pone una banda elástica que es para ver el esfuerzo al respirar. Es un estudio que es sencillo, que es fácil de realizar y que al nene no le duele. Se lo deja dormir toda la noche y al día siguiente miramos el estudio y vemos, cuantificamos cuántas veces el nene dejó de respirar y si asociado a estos parates en la respiración, tuvo algún compromiso o no de la oxigenación en la sangre. Perfecto. Ahora, muchos le mandan primero a hacer este estudio, esa radiografía de Kabum. ¿Querés explicarle qué es la radiografía de Kabum, la adenoides? Pues porque la madre te va a preguntar, pero doctora, ¿por qué deja de respirar? ¿Por qué ronca? Bueno, la mayoría de los chicos, es como vos decís, roncan porque a esta edad, depende un poco la edad del chico, pero en los chicos de edad sobre todo escolar, la causa más frecuente es la hipertrofia de amígdalas y adenoides, sobre todo de amígdalas. Eso es esta carne crecida que siempre consultan las mamás cuando la ven. ¿Qué es esa? ¿Qué es la adenoides? Y esto es un tejido que funciona como una especie de tejido de defensa que sirve, que se activa, sobre todo cuando tenemos infecciones virales. Que está en la zona de la nariz y las amígdalas en la zona acá del Kabum, o lo que se llama en la garganta, digamos. Cuando abran la boca, ustedes van a ver que hay como dos pelotitas en el medio, y en el medio hay como una campanita, lo que vulgarmente se llama la campanita, esas son las amígdalas. Las adenoides no se van a ver, las amígdalas normalmente si están aumentadas de tamaño se ven. La radiografía de Kabum muchas veces sirve para confirmarnos que estas amígdalas o estos adenoides están crecidas o están aumentadas de tamaño. ¿Y qué hay que hacer? En ese caso se hace el estudio, si el chico ronca y hace pausa, se hace el estudio. Si el estudio es patológico, en ese caso vemos cuán grado es patológico. Si es muy severo, la indicación es obviamente consultar inmediatamente un otorrino y operarlo. ¿Le sacan las amígdalas? Le sacan las amígdalas. Si no es muy patológico, el estudio está dentro de los rangos que uno no duda si operarlo o no, se pueden dar otro tipo de tratamientos médicos para disminuir el ronquido y se controla. Por supuesto, todos los pacientes se controlan. Bien. Y por último, ¿hay alguna otra causa de que no sea esta amígdalas adenoides que la madre tiene que prestar atención? Sí, por supuesto. Lo otro es los chicos y sobre todo el gran flagelo que hay ahora, vos como pediatra lo sabes muy bien, que es la obesidad. Los chicos obesos, los que engordan mucho, así como se le acumula grasa en el abdomen, también se acumula grasa en el cuello. Entonces, cuando los chicos se van a dormir, se duermen, los músculos se relajan y como los músculos quedaron entremezcladas, las fibras musculares con fibras grasas, pierde fuerza de tracción los músculos que abren la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El chico gordito generalmente colapsa la vía aérea o comprime la vía aérea y ronca y puede tener también apneas de sueño. Bueno, entonces, todos los que tienen chicos con obesidad, consultar también, porque esto es una causa por ahí, además de ser obesos, por ahí lo hinchan, lo hinchan porque no presta atención, porque se duerme, no, esto forma parte de lo mismo. Exacto. Bueno, te agradezco, manda un saludo a toda la gente del Hospital Británico. Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias Diego, nos estamos viendo. ¡Gracias!